Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar, de Buenos Aires, Argentina, y vengo a hacer un video reacción de lo que me transmite el cantante Chong Min Chiu. Sí, es un miembro de Forestela, que la vez pasada me dejó totalmente volada la cabeza, me dejó sorprendidísima. Qué cantantes, por Dios. Bueno, y parece que este miembro de Forestela canta la balada para un loco. Yo no puedo realmente acreditar que haya hecho una canción en español, desde Corea del Sur, que se hayan fijado en Argentina, que estamos tan lejos. Es un gran honor, realmente es un gran honor. Y una canción tan difícil de interpretar. Así que tengo gran curiosidad por ver cómo lo hace, cómo es su pronunciación, todo. Tengo mucha curiosidad porque es una canción muy, muy, muy difícil. Así que, bueno, no quiero esperar más, no quiero tener más expectativa y voy directo para allá. A ver, a ver qué nos espera. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arnales, lo de siempre, en la calle y en mí, cuando de repente detrás de ese árbol se aparece. Mecla, rara de penúltimo, ligera y de primer polizante, en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, tus medias suelas clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre levantada en cada mano, porque pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las nalas del frutero de la esquina le tiran azales. Medio bailando, medio volando, se saca de melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que varar uno rodando por callao? Que un corzo de astronautas y niños con un vas me vaya alrededor. Vaya, vení, vorá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo mi robo a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, vorá, sentí, el loco per ti que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad. Por la libera de tu sabana vendré con un poema y un trombo a desperrarte corazón. Soy loco, 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 como una trovata de mente. ¡Soltale! Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar sin ilusión. Supersport. Y vamos, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Davidis nos aplaude. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los locos que invitaron el amor! Y un ángel y soldado y una niña nos dan un baisecito bailador. Nos sale a saludar a la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, por boca campanarios con ceriza. Y al fin me mira y canta a media voz. ¡Viva los locos! ¡Viva los locos! Quéreme así. ¿Viva los locos? que hay en mí ponete esta peruja si logras y volar volar conmigo ya vení, vení quédeme así pianta pianta, pianta abrite los amores que vamos a intentar la más calcura total de revivir volar, vení, volar yo Ahí me compuse un poquito. Perdón. Realmente tiene una pronunciación que se entiende absolutamente todo. Es un tema muy, muy profundo. Yo, toda la parte romántica de la locura no me aplica. Yo sufro el dolor de la locura, es una enfermedad. Y toda la gente que vive alrededor, es como hablar del Alzheimer, ¿no? Entonces, todas las personas que están alrededor viviendo esa enfermedad. Padece muchísimo a las personas que lo sufren. Y el artista lo transmitió tan bien, tan bien, lo supo expresar tan bien. Porque realmente vi al loco. Y él decía que me sumara a su locura. Y yo no puedo sumarme a esa locura. No puedo alimentar la locura. No puedo alimentar su delirio. Porque le haría un mal. Hay como una gran romantización. No sé si se dice así la palabra. Se aplica muchísimo. Ay, sí, qué buena esta locura. Ay, qué lindo ser todos locos. No, no está bueno encontrarte a alguien en la calle que crea que está bueno que la luna vaya rodando por la calle. Ni que tengas pintadas rayas en la piel. Eso está hablando de lo mal que está. Y a mí me da una profunda tristeza. Y te dice vení a vivir en mi locura que es mejor que la tuya. Que el mundo es una porquería. Porque realmente el mundo está muy mal. Pero no. No, no es así. Él está enfermo. Y habría que ocuparse de ese tipo de gente. Y yo lo vivo desde ese punto. Lamentablemente no puedo ver a la gente que está mal. A veces veo gente en la calle. Veo gente que está enferma. O veo gente en concursos. En concursos de canto. Y me enojo porque lo llevan para ridiculizarlos. Digo, esta persona no está bien mentalmente. Y se están riendo todos de ellos porque canta mal. Y esa persona no se está dando cuenta. ¿Cómo se puede estar riendo porque canta mal? Si esa persona no se está dando cuenta porque no está bien de la cabeza. ¿Y por qué todo el mundo se está riendo? No está bien de la cabeza. Y yo me enojo porque esa persona no está bien mentalmente. La enfermedad mental está subestimada. Y es peor que la enfermedad física a veces. Porque no la entiende nadie. Y es muy, muy, muy difícil para la gente que la vive alrededor. Entonces, verla tan bien contada por este chico. Que ni siquiera hablaba en castellano. Y habló tan bien en español. Tan bien en español. Porque ustedes dicen español en la castellana. Contó la historia tan bien. Que me desgarró. Me desgarró. Y cuando él dice, sumate a la locura. No, yo no me voy a sumar a tu locura. Porque no está bien. Vos tenés que sumarte a mi sanidad. A lo que yo estoy sana. Yo te voy a tratar de curar. No me lleves a tu locura. Porque tu locura podés parecer feliz. Pero en realidad estás mal. Perdón. Sé que me fui. Extenso, largo y... Y denso el tema. Por eso no sabía si podía o no reaccionarlo. Y es un tema que a mí me... Todas las enfermedades mentales me... Me duelen más que hasta las físicas. Porque me parecen aún más dolorosas. Más difíciles de tratar. Más difíciles para el entorno. No para las personas que están al lado de llevarlas. Y este tango es... Puff, desgarrador. Desgarrador. A mí me desgarra. Y realmente... Mi aplauso. Y mi respeto. Lo hizo de manera magistral. Vocalmente. Vocalmente. No solo en la dicción. No solo en lo que hablaba y se entendía. Sino que además... Expresaba lo que quería decir. Cada palabra era usada al servicio de lo que contaba. Se reía como un loco. Saltaba con su voz. Hacía acrobacias con su voz. O sea... Cada cosa que decía tenía un sentido y estaba bien usado. Era magnífico. Magnífico. Si no, no podía... No podía llegar a transmitir todo lo que me transmitió. No podía parar de llorar. Era impresionante. Fue impresionante. Los aplaudo. Para mí... Una maravilla más. Muchas gracias. No se olviden. Vamos a sacarnos un poco. Vamos a sacudirnos como los perros. De todo. Y... Tim para la campanita. Ay, no me acuerdo ni lo que digo. Tuki para la suscripción. Y el tim, tim, tim para colaborar. Porque yo estoy desmonetizada. Porque dense cuenta que no corto las canciones. No se pueden cortar las canciones cada siete segundos. Como dice YouTube. Porque yo no puedo. No puedo analizar la voz. Analizar lo que hace él. Si me emociono. Si no me emociono. ¿Qué? Voy a cortar mi emoción. Ah, no. Esperen que en siete segundos dejo de llorar. No puedo. Bueno. Yo soy así. Entonces estoy desmonetizada. Así que lo hago porque me gusta el arte. Y esto me encanta. Me apasiona. Me apasiona. Pero bueno. Si me pueden ayudar es bárbaro. Se me llega a romper algo. No sé. En fin. Bueno. Los quiero mucho. Gracias por estas sugerencias. Igual aunque haya llorado. Él es parte del arte. Así que bueno. Un beso enorme. Gracias Corea del Sur. Gracias a todos los que me miran. Y a todos los que me acompañan en todo. Hasta la próxima.